A tu juego me rendí y caí en tus redes Y comiste cada parte de mi piel Empecé a girar mi vida en torno tuyo A entregarte cada parte de mi ser Me llevaste a realizar mis fantasías En mis noches que colmaste de placer Mi locura fue creciendo cada día Hasta verme disfrutando tu querer Loco, estuve loco por ti Pero ya me resigné a perder Porque así ya no podía ser Loco, estuve loco por ti Al olvido ya tiré el ayer Ya jamás te volveré a creer ¡No, yeah! ¡No, yeah! ¡No, yeah! Me llevaste a realizar mis fantasías En mis noches que llenaste de placer Mi locura fue creciendo cada día Hasta verme disfrutando tu querer Loco, estuve loco por ti Pero ya me resigné a perder Porque así ya no podía ser Loco, estuve loco por ti Al olvido ya tiré el ayer Al olvido ya tiré el ayer Ya jamás te volveré a creer Loco, estuve loco por ti Pero ya me resigné a perder Porque así ya no podía ser Loco, estuve loco por ti Al olvido ya tiré el ayer Ya jamás te volveré a creer Loco Yo imaginaba que te ibas a alejar Un día de mí Yo nunca pensaba Que te ibas a marchar Que me ibas a dejar así Regresa amor Oye mi voz Estoy llorando hundido en la soledad Regresa amor Oye mi voz Que estás pensando Darme el golpe final Regresa amor Perdóname Yo no sabría en este mundo Qué hacer Regresa amor No soy feliz Mi mundo es gris Todos se ríen de mí Tu amor Es mi locura Yo no puedo vivir Si tú no estás Necesito De tu presencia Para que mi existencia Hoy con tu indiferencia Tenga finalidad Regresa amor Oye mi voz Estoy llorando hundido en la soledad Regresa amor Regresa amor Oye mi voz Que estás pensando Darme el golpe final Regresa amor Perdóname Yo no sabría en este mundo Qué hacer Regresa amor No soy feliz No soy feliz Mi mundo es gris Todos se ríen de mí Regresa amor Oye mi voz Estoy llorando hundido en la soledad Regresa amor Oye mi voz Estás pensando Sabes no Hace mucho tiempo buscando Un amor Y ahora Creo que yo ya lo encontré Sufrí tantas veces viviendo lo peor Espero que tú seas diferente Dame tu alegría Dame tu amor Dame lo que quieras Pero no me des dolor Dame tu alegría Dame tu amor Dame lo que quieras Pero no me des dolor Yo viví en tiliendas Y así perdí la fe Y ahora una luz Creo que encontré Sufrí tantas veces viviendo lo peor Espero que tú seas diferente Dame tu alegría Dame tu amor Dame lo que quieras Dame lo que quieras Pero no me des dolor Dame tu alegría Dame tu amor Dame lo que quieras Pero no me des dolor Dame tu alegría 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 Gracias por ver el video.